Lázaro Larcón González, único granmense de la Brigada Henry Riff, que participó en la lucha contra la COVID-19 en Lombardía, Italia, fue recibido por sus compañeros de trabajo en el policlínico Raúl Pollo Saborit de Medialuna, presentes autoridades partidistas y de gobierno. En la ocasión, le fueron entregados reconocimientos y obsequios por la Dirección de Salud en el territorio. Durante el intercambio, patentizó el compromiso de estar dispuesto a cumplir cualquier tarea que requiera sus servicios. Antes que nada, un beso, un abrazo, un saludo a todos. Me enorgullece, sinceramente les digo, haber representado mi patria del otro lado del océano, con el simple propósito de salvar vidas y de extender mi conocimiento, muy malentamente, hasta donde pude. Ya estoy aquí, Dirección de Partido, Dirección de Salud. Cuente conmigo para próximos empeños. Hasta la victoria siempre. El licenciado en enfermería recibió cálidas muestras de cariño y admiración por parte de sus compañeros de trabajo y del pueblo allí presente. Humberto Arzuaga, en directo. No, no, no. No, no.